Música Empleada de conocida empresa arbolaria fue víctima de un intento de extorsión luego de que delincuentes le pidieron dinero para no hacerle daño. Además la amenazaron por el Facebook. Perla Mónica Olivo Izaguirre acudió este fin de semana a la unidad de atención temprana de la Subprocuraduría de Justicia para interponer una denuncia. Ahí dijo que desde hace un mes ha recibido una serie de amenazas junto con su familia. Agregó que desconoce quién la puede estar agrediendo ya que incluso ha creado portales falsos en el Facebook para intimidarla. La mujer teme por su seguridad, por ese motivo decidió denunciar los hechos ante las autoridades ministeriales y estos giraron un oficio a la policía cibernética para que investiguen y busquen a los responsables y castigarlos con todo el peso de la ley. Con información de Sergio Compeán, El Mañana Multimedios. El Mañana Multimedios.